Ahora que me encuentro Soy yo muy lejos de ti Me pongo a escribir esta canción para ti Y siempre que la canto me acuerdo de ti Sonando mi guitarra con lágrimas por ti Perdóname, es lo que quise decir Como me amabas nunca lo entendí Perdóname, es lo que quise decir Te burlaste y te alejaste mucho más de mí No debo de seguir llorando Te debo de seguir amando No debo de seguir sufriendo No, 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 no Ahora que me encuentro Soy yo muy solo sin ti Mi guitarra me acompaña y no la dejo ir Y siempre que la toco me acuerdo de ti Sonando mi guitarra con lágrimas por ti Perdóname, es lo que quise decir Como me amabas nunca lo entendí Perdóname, es lo que quise decir Te burlaste y te alejaste mucho más de mí No debo de seguir llorando Te debo de seguir amando No debo de seguir sufriendo No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video